Con una prolífica carrera como músico independiente y productor musical, el también artista visual Brian Eno presenta en México 77 millones de pinturas. Una instalación multimedia que crea obras únicas e interminables a través de un software generativo. De este trabajo, que considera el más significativo de su carrera visual y su última producción, Making Space, es que nos habla el británico Brian Eno en la siguiente conversación. ¿Cómo se montan 77 millones de pinturas en un mismo espacio? En esta parte de lo efímero, en esta creación que desaparece, ¿No sienten un poco de nostalgia por la pérdida? Creo que una de las cosas interesantes en este proceso es que es un poco como la vida. Nada más ocurre de nuevo. Todo lo que ocurre desaparece en el pasado y no puedes seguirlo. Y me gusta eso. Creo que es diferente de muchas otras formas de arte. ¿Qué pasa con el coleccionismo? Porque finalmente los que compran arte intentan hacerse de la obra, pero con 77 millones de pinturas. ¿Qué pasa? Bueno, hay un cuerpo de trabajo aquí, pero nunca sabrán cómo grande ese cuerpo de trabajo es. No se veía ese cuerpo de trabajo. Nadie vivirá para ver todo ese cuerpo de trabajo. Pero creo que eso es bien. Creo que es un poco como plantar un jardín. Cuando se pone árboles en un jardín, no sé exactamente qué va a pasar. Y no sé cuánto tiempo va a pasar. El jardín puede vivir mucho más largo que tú. Y otras personas van a ver ese jardín en una manera que nunca se veía. Así que no me importa hacer algo que no tiene una identidad fixada. En realidad, creo que es más moderno. En realidad, las cosas que tienen una identidad fixada, tenemos una palabra especial para eso. Lo que se llama dead. Así que esto, para mí, es algo como vivo. Entonces, ¿qué es lo que vende usted? Oh, well, yes, I don't sell anything. This is the problem in the model. But you could, you know, you could buy one of these pieces. Anybody could. You could buy one of these. I'd like to tell you now, you could buy one of these pieces. I'd like the public to know this. But they would be quite expensive because there's a lot of technology involved. So I would sell the whole work. I also sell prints of some moments in the history of the work. I don't know that there are any similarities except that I like his work a lot. So I think I share some of his aesthetic choices and tastes. I mean, if I were an art critic, I'm sure I could tell you a fabulous story about the relationship between us. But if I'm honest, I don't think there is one. ¿Se encuentra muy satisfecho con el resultado final entonces? Yes, I really like it. I like, I think this building is a fantastic place for this show. And I like the fact that the viewers are quite close to the piece. So it's like you're in a cave with this piece of work. I think it's very successful here. Thank you. ¿Lamentó en algún momento haberse quedado atorado en el aeropuerto y no poder venir a su inauguración? Well, it was interesting when that volcanic ash thing happened because suddenly everybody had a holiday. Everybody could say, hey, I don't have to go anywhere. So it was wonderful, actually, because I suddenly had three days in my diary with nothing to do. And that hasn't happened to me for such a long time. So I'd like to say that I missed the journey to Mexico, but I didn't. I was very happy. I'm very happy to be here now, but that was a good holiday for me. Como amante de la música, como productor musical, ¿qué es más fácil para usted imaginarse un mundo sin imágenes o un mundo sin sonidos? I find each of those quite hard to imagine, actually. What you really mean is a world without paintings and a world without music, not without images and without sounds. I think I could imagine a world without music. Humans have the ability to create music from any sounds in their head. Years ago I did an experiment. I sat in a park in London, Hyde Park, and I recorded for three minutes the sound of traffic and birds and dogs and so on. And then I listened to it over and over and over again, until it became a piece of music. So I made a piece of music from the park, just by listening to it. Anyway, it's such an academic question. I don't know how to answer it. I can't imagine how one would ever arrive at a world with no sound and no images. ¿El software generativo crea arte por sí mismo? No more than a pencil creates art by itself. It's a tool that I developed. Like a guitar is a tool and a pencil is a tool and a camera is a tool. ¿Es como un lienzo? ¿Hay que saberlo tocar? Yes, yes, that's right. So, if somebody else had made this, they would have made something different. It wouldn't look like that. It's a tool that I can use. 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 Y ahora también tenemos la primicia de que nos trae una nueva producción, o al menos en México va a presentar una nueva producción. Cuéntanos un poco de ella. ¿En la vida diaria usted es tan ecléctico como es su trabajo o es más conservador? Es un saludo de fruta de fruta para el café. Así que me encanta, en hecho, un de la razón de mi vida en Londres es porque es una ciudad muy mezclada. Hay tantas personas diferentes allí. Y mi favorita calle en Londres, que es cerca de mi estudio, es una calle donde puedes ser y ver gente caminando. Y casi nunca ve dos personas del mismo país, uno a otro. se consideran futuristas ¿Por este espíritu futurista es que nace la fundación en la que usted participa? Sí, es un intento de pensar en el futuro muy distinto, 10,000 años. Pero realmente lo que es, es un intento de usar eso como un modo de cambiar nuestra mente para que no tengamos solo pensando ahora. Porque en este momento, en este momento, cuando humanos son más poderosos que no han sido antes, son menos responsables en el sentido de pensar en el muy corto termo. Si ves a los gobiernos, gobiernos piensan de la próxima elección, pero realmente normalmente piensan de la próxima noticia. La primera noticia es lo que se piensan de la próxima noticia. No se piensan de la próxima noticia. ¿Qué será en los 50 años si hacemos esto ahora? ¿Qué será en los 50 o 100 años? Así que intentamos crear una creación de la consciencia en la mente de la gente después de 77 millones de pinturas, ¿qué más veremos? 87 millones. No, no sé. Tengo muchas cosas en el momento. Estoy trabajando con unos... casi terminé un proyecto de poner poesía en la música. Pero cualquier cosa que describieras siempre suena tan aburrido. Es mejor dejarlo y no contarle a la gente primero. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Ha sido un placer staring into your eyes. Bueno, él ha traducido. tud.. Tiene de Sentidos. No condena. Ha era laiblia. No condena. No condena. No ni siquiera. heart explosionánd a las listas del��, y despuésоновás en suesposión. Tiene de sentadrinovolulak. ¡Gracias!